Lo que construyó Clinton, 100 kilómetros de muros. El senador Bush, George Bush, 485 millas, 781 kilómetros. El presidente Obama, 138 millas, 222 kilómetros. Del presidente Trump, 240 millas, 386 kilómetros. En total tienen construido de muros mil 488 kilómetros, menos de la mitad. De lo que es toda la frontera. Pero lo usan de publicidad con todo respeto. Porque imagínense una frontera de 3 mil 800 kilómetros, donde sólo hay como un 45, 48 por ciento de muro. Es una actitud y le agradecemos mucho al presidente Biden que no esté en la lista, que es el primero. Bueno, además, con todo respeto, es propaganda antimigrante, es xenofobia, porque hay sectores que se oponen a los migrantes, se les olvida que esa gran nación se desarrolló con migrantes de todo el mundo. Y el primero, único, que no construye muro es el presidente Biden. Y eso se lo reconocemos, porque no es de esa manera como se resuelve el problema migratorio. Hay que atender las causas, ya lo hemos dicho muchísimas veces. La gente no abandona a sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Y el presidente Biden está entendiendo esto. Se está apoyando para que la gente se quede en sus lugares de origen. Se está apoyando ahora con visas temporales o humanitarias que no habían para hermanos venezolanos, cubanos, cubanos, nicaragüenses, colombianos, porque ha ido creciendo la migración no sólo de población de los países de Centroamérica, de nuestras manos centroamericanas, sino también de otros países. Por eso estamos planteando de que haya cooperación para el desarrollo en beneficio de países de América Latina, del Caribe. Ese es nuestro planteamiento. Y protección de los derechos humanos. Pero fue muy bueno el encuentro con el presidente Biden. Estamos también insistiendo en que se regularice la situación de millones de migrantes mexicanos que viven, que trabajan honradamente en Estados Unidos. Esto depende mucho del Congreso de Estados Unidos. Vamos a seguir insistiendo. Y le agradecemos también al presidente Biden que aun cuando todavía no hay este plan de regularización que han ofrecido y que nosotros vamos a seguir insistiendo para que se cumpla en este tiempo de espera, pues no hay razias hacia migrantes. ¿Cómo se van a poner de acuerdo ustedes como gobierno junto con las autoridades de Estados Unidos en ese sentido, presidente? Tenemos relación y comunicación permanente.